¡Puma! ¡Fuck you! ¿Quién es? Se ha vuelto a tocar, tío. Lo acabo de ver la pantalla. Imposor, ¿eh? Contest. Quitamos la luz. Ahí está. ¡Hostias! ¿Qué me ha dejado ahí? Un cadáver. Ahí lo he tomado por culo. ¡Ah! Vale, alguien... He visto el cadáver, que es dimantado. Pero también... Estaba Juan, en plan, antes de que votéis a Juan. Era alguien haciéndose pasar por Juan porque dudo mucho que tenga tan poco IQ de quedarse al lado. Bueno, Juan sorprende, eh. Juan sorprende, eh. Te sorprendería. Te sorprendería, Juan, eh. Me sorprendería. Y en persona flipas más aún, eh. Me sorprendería. Lo que dicen mis compañeros es verdad. Te va a sorprender esta respuesta. Estaba viendo hacia otro lado y no vi el cuerpo. Hasta cuando me apareció el report, tuve con miedo, dije, coño. Y en el momento, tú lo reportas y dije, va a pensar que soy yo. Y, bueno, tuviste la decencia de pensar Juan no es tan puto imbécil, pero yo te sorprendo con la respuesta de él. Sí soy yo. Juan, qué mal te vende. No creo. Pero, pero, Juan, no soy yo. No soy yo. Vaya voz de falso que me llevas. No soy yo. Mira quién lo dice. Vaya voz de mierda que llevas. ¿Verdad? Voz de polla. ¿Cómo que voz de polla? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no he visto nada. Yo omito el voto. Les invito a confiar una vez en mí. Espera. Que sí, que sí. Vamos a confiar en ti. Ya verás, ya verás. Mira, mira cómo confío en ti. No confío en ti. Venga. Venga. Fácilmente pude haber dicho… Está en el medio, Reborn. Confío en la casa. No, yo confío. Fácilmente pude haber dicho… Yo confíao, eh. Es que… Ya, ya, mira. Sí, pero… Vota, Reborn. Lo que te dicte el córfer. En medio, en plan debajo… En la sala esa de abajo. Él se hizo un malignorio de impostores los dos. ¿Cómo? Ya está mentirosa. Mira, mira, mira. Hostia. ¡Oh, no! Y se salva, y se salva el perro. ¿Se salva? Sí, se salvao, se salvao. Sí, sí, sí. ¡No! Se ha salvao, sí. Se ha salvao. Voy a andar pegadito de alguien para que no desconfíen. Pégate a mí, ya verás. Pégate a mí. Ya verás que bien te voy a dejar, hijo puta. Pégate a mí, si tienes huevos. No, no vayáis al botón, eh. Pa, 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 pa. Ahí me la jugó un poquito. Paul podría hacérmela a 1340. Pero cuidado. Vale. Gente… Ha vuelto un globo. Eh… Con todo el debido respeto me acabo de encontrar el cadáver de 8… Where is the cadáver? ¿Dónde? El cadáver estaba justo debajo de la electricidad en donde vas a entrar por el almacén. En esa entrada. O sea, entras como tipo para botar la basura en el pasillo que lleva la electricidad. Ahí estaba. Saque 8 se murió tirando la basura. Sí. Sí, probablemente. Muerte triste, eh. La verdad que sí, muerte triste. Una buena alegría, ¿no? Una de electricidad también, eh. En la parte de izquierda abajo, ¿verdad? En la parte izquierda, sí. Casi saliendo de la puerta de electricidad, es correcto, sí. Ok, yo la última persona que vi bajar para allá era Juan. Yo cuando subí no había ningún muerto. Juanito, ya van dos, eh. Juanito. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo explico, yo explico. Yo quiero explicar esto. Nooo, no apelir. Yo quiero explicar esto, ¿ok? La otra vez, Ari me hizo lo mismo y salí que yo era… De hecho, una pregunta. Dess, tú estabas cuando yo estaba al lado de Juan. Yo estaba en la parte de arriba de la derecha. Juan bajó. ¿Te recuerdas o no? Sí, sí, sí. De hecho, yo fui contigo porque pensé que no iba a hacer nada. Amigos, antes de que sigan votando por mí… Game over. Juan. Pues game over. ¿En serio vas a estar a Juan? Tiene que ser Juan, 100 %. O sea, como sea Juan y me había metido a otro lado… Pero… No, 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 me he votado, he votado, he votado, he votado, he votado. Dess, una cosa, afortunadamente van a saber… ¿Por qué tengo lejos de que votemos a Juan? No, no, no. No sé, como que lo he visto, ay, está inofensivo y como que ahora sea él… No, 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 lo prometo. No, 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 lo prometo. La cosa es lo siguiente. La cosa es lo siguiente. Afortunadamente sabrán si era o no impostor cuando me saquen. Y van a saber que Axozer confiaba en mí sin yo ser impostor. Axozer va a ser inocente y Ari Gameplays está aprovechando el momento exacto para mandarme a la mierda. Siempre hace esto cuando es impostora. Nada, sáquenme. Reborn, sáquenme. Pero sigan mi legado y acaben con Ari Gameplays, ¿ok? Perfecto. Uy, me da miedo. Si lo dice así es que es inocente, eh. Es inocente. Es inocente. Es inocente. ¡No! Es inocente. Es inocente. Es Ari. Es Ari. Es Ari. Echemos a Ari ahorita. Echemos a Ari ahorita. Echemos a Ari ahorita. Como ya casi me muevo y me voy a llevar un pal antes de irme. Me le voy a tener. Gorda, ya voy a tener esto. Vamos, vamos, para arriba. Me he equivocado de motor Ha muerto un niño Un niño ha fallecido A ver, amigos Bien, os cuento No, 8 no, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién me ha fallecido? Iba a seguir el legado del pobre Juan Agari Yo voto ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí ¿Quién reportó la pasada? No lo sé Este he reportado yo, la pasada La pasada, la pasada, ¿quién fue? Díganlo Si no lo dicen es por algo Pues porque no me acuerdo Yo no me acuerdo ¿Quién ha reportado el cadáver del anterior? ¿Quién murió el anterior? Es que no lo sé, yo no me acuerdo Ha sido Paul ¿Yo qué? ¿Qué dices? Te pregunto ¿Quién reportó el cuerpo del anterior partida? Necesitamos saber quién reportó el pasado Pero el del anterior partida Yo creo que la cosa está muy clara ¿Vale? A ver Vamos a ver Perdón, el anterior lo reporté yo Aquí el Juan Olas murió Dejando unas últimas palabras Y además no vamos a respetarlas Fue Comanche Comanche está diciendo que fue el último en reportar Ahí les va Si yo subí No había muerto Me topé con Des Y Des quedó ahí Y solo Juan bajó Y está O sea, ya no es Tipo, Juan no era Y reportó Sensesuch Es la única otra persona que pudo haber quedado ahí Yo diría que es Sensesuch Ya no te vamos a hacer caso Voy a votar por ti Porque acaba de ser Yo creo que soy Juan Que son dos cadáveres Que me están un poco calientes Que rían Hay que tener en cuenta Las últimas palabras de Juan Amigos, es Ari Las últimas voluntades De un muerto se respeta Pero literal Estoy dando fundamentos Me quieren sacar por dar fundamentos Mira, por una vez en mi vida Voy a confiar en Juan Por una vez Yo creo que Ari no es Yo creo que Ari no es Porque me pudo haber matado Es tarde Es tarde para eso Da igual Juan, es que ni pa estar muerto sirves Ni pa estar muerto sirve Juan De verdad, ¿eh? Yo no la voté Pues nada Los dos a lo infierno Te vienes conmigo Me he equivocado de botón, amigos Quería darle a la trampilla Y le he dado a reportar Pero bueno Hemos salido bien de esa Ahora puede ser que nos pidan Y de repente Como locos ¡Anda el puto botón! Vale Este no lo voy a matar Aquí no puedo matar Porque me ha visto Rebón Entrar aquí De forma muy clara Me pica la nariz ¿Qué ha pasado? Eh, dale A ver Yo quiero preguntar ¿Aún tenemos ingeniero? Como H suena como borracho ¿Eh? Aún tenemos Yo quiero preguntar ¿Tú eres ingeniero, Paul? Tenemos ingeniero Vale, es que te he visto muy cerca De una trampilla En electricidad Sí, pero estaba Se estaba limpiándola Vale, vale, vale Acabo de ver a Report Live Salir de una alcantarilla Vale Tú no vas bebido Directamente vas drogao Bueno ¿Eres ingeniero, Rebón? Bueno, ya acabo de ir ¿Qué coño voy a ser ingeniero? ¿Qué no, coño? Entonces es asesino ¿Pero qué asesino? Vamos a ver Y estaba yo haciendo mis tareas ¿Me has visto ir por electricidad? A ver El tema de que se pueda cambiar el cuerpo Es que es muy lioso Porque igual ha pasado Claro, de eso se trata De complicar la perdiz O sea, dime Dime No sé, tío Vamos a ver Usemos el raciocinio Sí No, estamos aquí de eso Si yo fuese el asesino ¿De verdad crees que No te habría matado? Estando los dos juntos Igual no tenías tiempo No tenías el Igual tenías cool in the down, eh Pero el cool in the down Estaba ya down ¿Sabes? Ah, o sea Quedas por hecho Que sí que tenías el cool down Ya hecho Claro, coño Pasaron más de 15 segundos Pero si ya has hecho el cool down Quiere decir que eres el asesino Vale O sea, el hecho de conocer El cool down del juego Me convierte en asesino No, Reborn No hables más Porque es que la están liando Es que la están liando Yo solo diré una cosa Si me echáis ahora Nunca descubriréis Quien es el verdadero asesino ¿Cómo que no lo vamos a descubrir Si lo descubrimos rápido? Esto va a ser peor Que el fluendo Nunca, nunca, no sé Nunca lo descubriréis Moriréis En esos dos minutos se soluciona Eh Chicos, yo no sé qué hacer Yo tampoco, estoy perdido De verdad, eh Pensad una cosa Quedamos muy pocos Si hacemos tareas O nos cargamos a Reborn Hay dos opciones A mí solo me queda una Vale, hagamos tareas Bueno, venga Ok Vale Esquipead Bien Bueno, hay alguien que no esquipead El like se lo lleva a Reborn Me ha votado el impostor Hombre, claro Te votará el hijoputa Sí, sí Te ha hecho un citado Venid conmigo Venid conmigo Qué loco, eh Qué loco, eh ¿Qué dice este? Una doble y ganan Bijin ¿Por qué me estás mirando? Pues tendrá que morir Bueno, no, que está Paul Pues me voy a cargar a alguien por aquí, eh Es que está Paul Y no está Des Para hacer una doble ¿Dónde? Muy bien Muy bien Acabo de encontrar a Ribón justo debajo De hacer la tarea de destruir los teroides ¿Puedo decir una cosa? Sí Dímelo, dímelo Estaba viendo justo Porque soy el científico, eh Estaba viendo las vitales Y he visto como moría Reborn Y Auron estaba a mi lado ¿Qué significa eso? Eso es bueno, ¿no? Sí, sí Yo digo Si no soy el asasino Eso es bueno, ¿no? Claro, claro Ah, vale Qué susto Yo os descarto a vosotros dos Gracias, gracias Ok, ok, ok Estaba flipando Digo, no me joda El que nos queda es Des No, recuerdo las últimas palabras de mi amiga Ari ¿Y cuáles serán? Escucho una cosa No, no soy yo No soy yo Comanche, qué voz de falso tienes, perro Echemos a Comanche Y si nos Comanche es Des Venga, me parece bien No, no Pero ya no vuelvo a reportar Venga, pa' tu casa Con ese nombre que me llevas Pa' tu casita Reportando cuerpo de cuerpo ¿Cuántos impostores hay aquí? Somos cinco, ¿no? Nos quedan dos aún Es decir Pero ahora Vamos a quedar uno menos Porque Comanche se va al carré No, no soy yo ¿Ves? Ya ganaron Ya ganaron O sea, ya ganaron Ya ganaron los impostores Porque no soy yo Ay, Poli, Auron No sé Es que ganen los impostores No, yo no voy a ir Yo no voy a ir Vota Vota Vota, vota algo Ya está hecho Vale, o sea ¿Quién ganó? Ya tuvo que ganar Bueno, desde la Ouija digo Que los que ganaron Vota Vota Pero vota ya A ver A ver Sí Me cago en la puta Venga ya Amigos Venga ya Os lo dije 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 Qué horrible Es que horrible No lo puedo creer Oye, ponemos el de la nieve ¿Ponemos el de la nieve? Sí Venga, pues salid Vale Coño Que hay aquí arriba Espera, espera Vamos allá Así, así, así Y esto era así Buah, aquella vez que No sé quién era Pilló a alguien aquí Con la llave Aquello fue Epicardo Qué perros, eh Porque era una tarea Que solo podían hacer Bueno No eran comunes Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Coño, esto había que mantenerlo Así Ala, Reborn muerto Acabo de encontrar El cuerpo muerto Del señor Reborn Bueno, ya va a llorar, eh Ya va a llorar Ya va a llorar Ya va a llorar Ya verás Ya verás No, no, que ha muerto de viejo Que ha muerto de viejo Vale Vale Ya te toca Ya te toca, Paul Prepárate Sí Ya te toca Puede estar juntito Lo dices por su vejez, ¿no? Ari, ¿dónde has visto el cuerpo y eso? Eh, yo bajé toda la parte de izquierda De hecho, me topé con Auron Con Bank Stoky Y otra persona ¿Quién es? ¿Quién es Bank Stoky? No, no tengo ni idea Bank Stoky Banks in the Stoky Bank Stoky Dímelo, dímelo Y bajando de ahí Literal saliendo Estaba el topo de Reborn Dime, dime, dime Es decir, que es Auron, ¿no? Dime, dime, dime ¿Cómo voy a ser yo? Sí, dime qué, güey Pero dime qué ¿Qué? Nos ha dicho Axo, Axo, Axo ¿Qué micrófono tiene este? Que está en un ciber Ciber Yo tengo que añadir, eh Micrófono malísimo A auriculares también No critiques nuestros micrófonos Son de un ciber No se está enterando De la edad de esta gente hoy Ósame, yo tengo que añadir una cosa, eh Paul no es Y yo tampoco Está pegado y alimentado ¿Por qué? ¿Por tus huevos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es solo un cadáver No, no, no Yo votaría por Auro, eh ¿Pero por qué vas a votar por mierda? Estás hermosa Que han votado una persona Que han votado una persona Para allá Que es una persona En esa parte esquipeemos No sabemos quién es Es una persona No pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a esquipear Esquipeemos Dale, Komanche Vota Gracias, mi amor Vale Yo he votado y mantado La verdad Me invitas a comer ahora, Juan El que me votó a mí Es un miserable Sin más ¿Quién habrá sido? La verdad No, no sé Fuiste tú Estoy viendo tu stream Estoy viendo tu stream Seré el hijo de puta Mira, la primera Por vosotros Para que luego diga No, es que Auro No tiene detalles Ahí lo tienes Ahí lo tienes No voy a tener ninguno más En todo el año Pero este Ha estado muy bien Pero este Ha estado muy bien Debo decir A ver Esto aquí 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 Y aquí ¿Qué pasa? Coño Vale Hostia, tengo que ir para allá Aquí no hay nada Pa-pa-ra-ra-ra-pa-pam-pam-pa-ra-ra Biyin Biyin Verga Biyin Buena suerte Besos Otra vez Otra vez Otra vez Porque no tenía Cool in the down Si no te juro que hubiera matado a alguien Te lo juro Te lo juro que hubiera matado a alguien Buenas tardes Hola, soy el Dr. Howe Soy médico Y he visto que había gente muerta Pues reanímalos, si eres médico Y la persona por la cual me he hecho pasar Habla, habla, va, dale La han matado ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? Ah, sí, me han sido muertos ¿Hablen o callen? Y estaba Reborn acercándose Cúralo En efecto Reborn estaba, la entrada no se movía Parecía que quería pillar a alguien ¿Qué entrada? Así estaba reaccionando la cara Porque me estaba fumando un porro en tu cara Parecía que quería pillar a alguien, dice Que se está fumando un porro en tu cara ¿Quién reportó? A nadie, soy médico forense En plan, he visto un cuerpo muerto Vaya mierda, médico Yo he sido de la botón Encima del planeta muerto De locura Ok, bueno, yo tengo algo que decir Yo estaba viendo las cámaras Y justo vi cuando estaba Génesis Arriba del cuerpo de Biyin Y estaba Reborn viniendo Pero hubo mucho tiempo O sea, lo pudo haber reportado en mucho tiempo Porque lo que duré en ver las cámaras Hubiera reportado él Y no imantado, entonces Yo no estaba Yo iba a reportar Hace mucho ¿Puedo hacer un alegato? Sí De la 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 review Puente haría que funcionar Por la cara ¿Qué quieres? Fuente TikTok Fuente TikTok Fuente TikTok Yo creo que Reborn es inocente Esquipeamos No, mira Como queráis Esquipe, esquipe Porque estamos aquí a lo loco, eh Yo no esquipeo Yo voto a Genesi Vale, tú vota Es un país libre Yo voto a 4 Es Genesi, 100% ¿Por qué votaron? ¿Por qué Juan tiene dos votos? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Ocho, para. Ocho, para. Que no soy yo. No da gracia a ocho. No da gracia. No da risa. Juan, a ver. No lloren. Estoy muteado, ¿no? Hola, cabrones. ¿Me dais asco? Sí, estoy muteado. Es la mejor manera de comprobar que uno está muteado. Vamos a liársela a ocho. Que lo veo muy tranquilito. Quiero quedarme por la zona. ¿Sabes? Que me vean. Pero no me ve nadie. Vale. ¿Cuánto queda? Vale, vale. Se me acaba el tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me voy a transformar. Aquí, en la intimidad. Tres, dos, uno. ¡Eh! ¡Eh! Me está tocando los focos, Bijín. Bijín, esto no es Stranger Things, ¿eh? Me ha tocado los focos. Para joderme porque la he matado. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Oh, no! Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Oye, Bijín, me está tocando los focos de la habitación. ¡Basta! Lo he cortado yo. Se piensa que esto es Stranger Things. Me está enviando código Morse. Creo que me ha dicho quién es el asesino. Me está enviando un mensaje desde el más allá. Vale, es código Morse. Envíalo otra vez. Dime quién es el asesino. ¿Quién te ha matado? No, no, no. He reportado yo, no vale Wicca, ¿de acuerdo? Y cuando he visto el cuerpo descuartizado de esa pobre persona, se iba con el cuchillo de los dientes el señor Auron. ¡Una polla! ¡Ha sido Auron! No, escúchame. Han poseído mi cuerpo. Mutearle. Es la típica. Pero que han poseído mi cuerpo, que yo no puedo ser. Genesi, yo tengo que decir una cosa. Te tengo que hacer una pregunta, Genesi. Dime, dime, imantado. ¿Tú has entrado en alguna cantarilla? ¿Has salido en alguna cantarilla? Porque yo estaba con Paul. Has salido y has entrado de nuevo. Toma, toma, toma. Yo se lo puedo decir. Genesi, ¿de nuevo encontraste tú otra vez el cuerpo? Claro, es mucha casualidad. Sospechoso, eh. Escuchadme, he visto a Auron como mataba a ese... Vale, pues evidentemente, si lo ha hecho esa persona delante de gente es porque me quiere inculpar. Porque yo soy una rata, te mato a escondidas. No. Bueno, bueno, bueno. Bueno, imantado, escúchame, yo soy inocente, cariño. Así que tú no te preocupes por mí porque no te voy a hacer nada. Vale, yo digo que nos carguemos a Auron. Pero ¿por qué? Ocho, que lo ha matado delante de 20 personas. Está claro que era alguien disfrazao. Probablemente es tú, perra. ¿Quién no es? No tengo claro. Está temblando la voz. Estás hablando y te está temblando la voz. Me está poniendo nervioso. No, me estás poniendo nervioso tú a mí. No, 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 no. ¿Se escucha o no se nos escucha? No. No, no. No habéis echado de la nave cuatro veces y era inocente. Pues yo te he votado otra vez, Génesis. Génesis, Génesis, ¿vale? La eterna de Vicente. No me lo puedo creer. Ocho, espero que te arrepientas ahora mismo. Yo no soy. La madre que me parió. Si no es Génesis, ¿eh? ¡Fuck you! Voy a joder el foco a Bijin. El otro hasho. Se los voy a apagar directamente. Mira, Bijin. Apagao los dos. Y ahora se los enciendo. Y ahora los apago. Y ahora los enciendo. Toma. ¡Qué cabrón! Las luces, Auron.